Operativos adelantados por unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante de la Estación de Policía Buga dejaron dos personas capturadas, una en la vereda La Magdalena y otra en el barrio El Jardín. Sobre la vía La Magdalena fue capturado un hombre de 45 años a quien las autoridades le incautaron 455 gramos de marihuana. En la carrera 15 con calle 31 del barrio El Jardín, unidades de la policía capturaron a un hombre de 31 años de edad cuando éste se movilizaba en la motocicleta Quinco de Placa AEP05D, la cual estaba reportada por el delito de hurto en el municipio de Candelaria. Las personas capturadas en estos hechos fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. A continuación relacionamos dos hechos judiciales ocurridos en los municipios de Ginebra y Calimaldarien. En el municipio de Ginebra, personal de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Valle de Cauca logran capturar a un hombre de 30 años, quien fue sorprendido infringiendo el beneficio de permiso hasta 72 horas, concedido por el director del establecimiento penitenciario y carcelario de Calarca por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de juego cuando esta persona se movilizaba en un automóvil como acompañante. En la carrera séptima con calle 10 del barrio Los Fundadores del municipio de Calimaldarien fue capturado un hombre de 37 años a quien las unidades policiales le incautaron un revólver Casidi calibre 38 milímetros con un cartucho. Por estos hechos, las personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Uri de Buga. Las autoridades acertaron otro golpe al tráfico de drogas ilícitas tras incautar más de una tonelada de cocaína en el puerto de Buenaventura, la cual tenía como destino España. Una motonave proveniente de Guayaquil, Ecuador, con una carga de exportación de cacao que tenía como destino principal el país de España, hizo escala en el puerto marítimo de Buenaventura. Allí fue sometida a una inspección física por parte de antinarcóticos, encontrando en uno de los contenedores en la modalidad de tuleo 34 tulas de color negro que en su interior contenían 1.111 paquetes rectangulares con una sustancia pulvulenta que al ser sometida a las pruebas de identificación preliminar homologada se confirmó positivo para clorhidrato de cocaína con un peso de 1.111 kilogramos. De acuerdo a las investigaciones preliminares, este alcaloide en España alcanzaría un valor cercano a los 55 millones de dólares, lo que representa una afectación importante a las rentas criminales. Es de destacar que en este puerto marítimo de Buenaventura, la Policía Nacional ha logrado la incautación de más de 7 toneladas de cocaína en lo que va corrido del presente año. Gracias a varios videos recolectados por las autoridades, fue capturado Alias Juancito, quien realizaba acciones delictivas en la zona céntrica del municipio del Cerrito. En un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fue capturado un joven quien permanecía en la zona central del municipio del Cerrito, en el Valle del Cauca. Según información entregada por las autoridades, Alias Juancito, intimidaba a comerciantes hurtando dinero en efectivo, computadores y equipos móviles. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el actual delictivo de Alias Juancito, piezas fundamentales para lograr su identificación y posteriormente su captura. Adelantamos un operativo con todas las capacidades institucionales, logrando dar captura mediante orden judicial alias Juancito, de 34 años de edad, y con un alto prontuario delictivo desde el año 2007. Según manifestó el comandante del Departamento de Policía, Valle, el capturado presenta antecedentes judiciales por los delitos de fabricación y porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, daño en bien ajeno, lecciones personales y violencia intrafamiliar. Capturado fue puesto a disposición de autoridad competente y deberá responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego, el cual, mediante audiencia, le dictan medidas de aseguramiento intramural.